...y bien cocinados, después de la comida permanece un rato de pie, nada de siesta española, no duermas a mediodía, bebe vino bautizado, poco pero con frecuencia, más nunca entre comidas y con el estómago vacío. Eso nos decía Leonardo hace 500 años, que está bastante bien. Luego hacía algunas fórmulas, como hemos dicho, no tiene recetas propias, pero sí hay una receta que nos cuenta él, que es la bebida del turco, que es una infusión de rosas con agua y con azúcar, que se utiliza para muchos platos de renacimiento. Vamos a una parte que es muy importante, que es el Leonardo vegetariano. Muchos especialistas creen que Leonardo durante una parte de su vida fue vegetariano.